Bienvenidos amigos a otro video mas, en esta ocasión estamos con el cuarto episodio de zombies Que espero que les guste mucho, vamos a entrar Ok, esa gente esta como que ando a la señal, asi como de Pasen, si, si pasen, ok, voy a pasar Eh, eh, se acaba de caer todo esto Ok, esta muy extraño, miren un tanque en la parte de alla arriba Que hace un tanque, what Ok, como que acaba de caer una persona, que hace Frankin aqui A ver, Frankin, si, si es Frankin Si, es Frankin, Trevor y Michael Ok, si, tal vez es porque vivia muy cortito de aqui y alcanzo a llegar What, esto no es una persona, es un robot, miren Es de esos de la nueva compañia que metieron de la nueva empresa aqui en GTA Que son misiones secretas de, eh, traer datos y todo Pero al parecer crearon robots, eso yo no, yo no lo sabia Es que lleva mucho tiempo que no juego, entonces puede que me haya dejado, eh Grandes novedades del juego ultimamente Pero yo no sabia de todo esto, miren, armas nuevas, cosas, eh, nuevas, municion, de todo Creo que esta gente tambien es un robot, a ver, vamos a investigar Tienen trajes muy avanzados, tienen armas, eh, no nuevas Pero si son muy potentes, miren, si tienen como el chip en la cabeza y todo What, esto no lo habia visto amigos, si ustedes ya lo sabian, dejame aqui en los comentarios Pero yo no, no sabia nada sobre este tema que habian inventado humanoides aqui en GTA V Al parecer todo ya se esta convirtiendo en robots, todo aca mas rapido Pero porque hay un tanque alla colgando arriba, no se si, eh, eh, no se si lo estan usando Para algun tipo de maniobra especial o algo por el estilo Miren aqui tienen otro con camuflaje especial para el sol y todo Me imagino que ha de cambiar de colores Aqui hay todavía gente como humanoides que son robots y todo Miren, esa es la compañia que les digo, la del ojito Que es un señor que tiene mucho dinero o algo asi Supuestamente la historia de GTA cuando entras a este modo Entonces, eso es lo que esta sucediendo en este momento Vamos a ver, no me puedo subir, vamos a ver si me puedo subir Vamos, vamos Ok, miren que bien esta diseñado todo este tanque Aqui hay armas nuevas, hay muchas cosas por el estilo Wow, ok, aqui hay una persona creo que herida Oh, tal vez esta durmiendo No se, oh, oh, ojo, ojo, ojo Vamos, miren, estas cosas que estan aqui Las que estan aca arriba Esto si es arsenal, amigos Estas cosas son, eh, es arsenal automático Entonces son de esos que utilizan el portaaviones Son armas muy potentes, miren aqui todo lo que tenemos suministros Como les vuelvo a comentar, tenemos muchos humanoides por esta parte Y alguna que otra arma nueva Pero que no la podemos utilizar nosotros Aqui hay lo mismo Ok, sigamos con nuestro camino por aca Tienen muy bien resguardado toda la zona Esta todo como, eh, vigilado en cada punto estratégico Para que no entre ningun zombie y cosas por el estilo Aunque esa puerta se cayo Me imagino que habrá de haber mucha seguridad Vamos a entrar por aqui Wow, miren esta puerta Oh, oh, es de esas de las de los portaaviones Creo que se basaron un poco en la construccion Oh, oh esperen No son personas de las que estaban al portaaviones Porque no se si recuerdan Cuando llegamos al portaaviones Estaba completamente solo, abandonado Entonces puede que la gente se haya venido para aca Y, eh, haya colocado esas piezas en esta zona Miren, estan como un poco dañado todo esto Hay cosas tiradas por el piso La gente entro Pero al parecer No pudo estar mucho tiempo aqui Esta muy solo No hay gente No, no hay señales de vida en esta zona Escuche voces, escuche voces Pero todo esta muy tranquilo aun Ok, eh, vamos para aca a ver que hay Bueno amigos, seguimos aqui Le cambie de color y todo Al tanque Miren, le puse un camuflaje Mas militar Que se ve aca mas chido Y la verdad Esta bastante genial esto Pero seguimos esperando Asi como que venga alguien por nosotros O nos quiera hacer algo Ahorita lo que quiero hacer en este video Lo que estaba viendo tambien Es que tengo bastantes vehículos Entonces quiero destruir algunos Para que no se acumule la memoria aqui Y se empieza a llenar de vehículos Porque sabemos que una gran cantidad de vehículos Se puede llegar a crashear todo el juego Y seria muy imposible grabar Entonces tengo que ir Destruyendo los que no necesite Y guardar los mas importantes Como este Este si lo voy a guardar Este es super necesario Nos va a ayudar para muchas cosas Cuidado Oh como que no le dije What? Ok ok Vamos a investigar mas por este estilo Tenemos el primer objetivo Segundo Ese no lo necesito tanto Aparte que es muy 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 lento Entonces Creo que no me ayuda bastante Aqui tenemos esta camioneta Que esta echando humo Y estos zombies Cuidado Oh No manches Salen volando Creo que voy a tener un vehículo Por aqui Vamos a investigarlo Vamos 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 a investigar Ese carro no me funcionaba Ok Donde esta La base Ok Eso es bastante extraño Vemos que desmantelaron Tan rapido La base militar Bueno la base que tenian aqui Estaba tambien diseñada Como este no lo ocupo Es bastante lento Este si lo necesito Para cuando tenga que llevar gente Vamos vamos Los tengo que juntar todos Los tengo que juntar todos los vehículos Vamos a ver La siguiente ubicacion Donde tengo mas vehículos Eh Tengo una lanchita por aca Tengo otro carro por aca Y por aca tengo Otro vehículo Ok Cantidad de zombies aqui en la playa No puede ser Esto es increible Oh Cuidado cuidado Uh Vamos No 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 Se voltea Se voltea Se voltea Aqui lo tenemos Perfecto Perfecto Cuidado gente Cuidado Vamos vamos Golpe avisa Otra camioneta Otros por aqui Creo que estos funcionan Creo que estos si funcionan No al parecer no Oh tal vez si Miren Uh Pero son puros carritos viejitos What Eso no lo habia visto Son puros carros Eh Viejitos No hay ningun carro deportivo Nuevo O algo Por el estilo Wow Esta bastante extraño Todo esto Pero Nos esta yendo bien Nos esta yendo bien Estamos recolectando Todo lo posible Que se pueda Para poder sobrevivir Y estar bien Vamos a investigar Mas por aqui Amigos me acabo de traer Mis tres vehiculos Que tengo Pero los voy a dejar Aqui Me iria a pie Para ir acabando Con algunos zombies Vamos vamos Perfecto Perfecto Ahi los voy a dejar Al cabo no les pasa nada Y sirve que de una vez Voy a empezar a conseguir Eh Recursos Suministros Perfecto Lo tenemos Por aqui vi otro zombie A ver si sirve Que nos encontramos Otro vehiculo Y vamos a ir a visitar Algunas tiendas A ver si nos encontramos Cosas Hay que intentar No gastar tantas balas Perfecto Y vamos Ok ok Excelente Excelente Ahí voy a dejar Mis tres vehiculos Como les comentaba Vamos a intentar Llegar a ciertos puntos Ok Otro zombie Oh 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 Select Eh 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 Vamos vamos Uh Por favor Por favor Tiene que salir No no Que malo soy amigos Uh Ni modo Tendre que cambiar Esta arma Estoy en contacto Con los zombies De hecho el otro dia Estaba viendo Guerra Mundial Z Si la han visto Dejenme aqui En los comentarios Pero La persona El protagonista Se ponia como un tipo Papeles En las manos Para que los zombies No lo mordieran Cuando estaba iniciando La pelicula No sé si se acuerdan De eso Y le ayudó bastante Ya que eh Cuando estaba tratando De salvar a su familia Los zombies No lo eh Lo tocaron De hecho el se puso En el precipicio Algo así como que Eh le disparo A los zombies Y de repente Cuando ya venían Por el helicóptero Hace esto Se sube Y empieza a contar Dice 101 102 Y cuando ve que Eh no le pasa nada Se baja Y dije no puede ser Se va a aventar Pero lo bueno Es que sobrevivió Y esta bien Ok eh Como les contaba Vamos a ir a varios lugares De estos Que adentro Supuestamente Hay cosas Entonces vamos a ir A investigarlo A ver si es cierto Si no Vamos a ir a ver Simplemente A ver si puede ser Un refugio temporal Para nosotros O nos puede ayudar Aunque esto Aunque esto de ir a pie Está difícil Está bastante difícil ¿Qué es esto? Amigos no sabes Que hay un apocalipsis Zombie allá afuera Eh eh Que grosero Vente 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 A ver Cáele Cáele Oh Vamos agarramos esto Tres recursos De seguro era maquillaje Y unos guantes blancos Vamos Corre 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 Tenemos que llegar A ciertos lugares Imagínense que empieza A llover Uh Igual Déjame sus ideas Aquí en los comentarios De que les gustaría ver Eh A donde quisieran Que visitáramos Que vehículo nos falta Por conseguir O que cosas Armas Lo que sea Déjame aquí en los comentarios Que necesitemos Eh Por aquí Hay más zombies Y por esta parte Hay más zombies Ok Ya estamos por llegar A la zona Perfecto Perfecto Uh 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 Miren Si les damos un disparo En lo que es En la parte de aquí Listo Con una sola bala Perfecto Perfecto Pero si está difícil Si está difícil Si no tenemos Muy buena puntería Como en mi caso Bien Aquí hemos llegado Al primer lugar Vamos a ver De que se trata esto Vamos Mamás Mamás Dice que se llama Ok Aquí está La puerta y todo Wow Wow Ok No sé Por donde está la entrada Ok Por aquí What Esto nunca lo había visto Este tipo de lugares Y miren Está completamente Solo Pero aún Hay electricidad Aquí Ok Creo que puede Oh Ok Ok Esto ya es muy futurista Muy acá la onda What Está bastante padre Lamentablemente No hay nadie Miren No está ni el DJ Está apagada la consola Pero Eso está bastante genial Eso está muy bien hecho Aquí sería Buen lugar Para traer A mis sobrevivientes Para que se queden aquí Y puedan gozar De estas cosas De estas maravillas Cuidado que no haya ningún zombie No sé si podemos sacar dinero No Al parecer no Pero para qué lo ocuparíamos Y eso es lo que yo le decía amigos E ir a visitar lugares Uy 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 Oh 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 Ir a visitar lugares Donde Encontremos cosas Que no veamos afuera En la ciudad Entonces Está bastante genial Esta idea Este nuevo concepto Perfecto Perfecto Vamos a agarrar aquí Los suministros Ok No me dejó Lo que quiero hacer Es conseguir un vehículo Donde está La siguiente parada Vamos a ir hasta acá Vamos a ir hasta acá Que no está tan lejos Que creo que es el cine Aunque Creo que tengo un kit Para reparar vehículos Este no Este es muy lento Vamos a intentar Vamos a intentar darles Uy 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 Vamos vamos Ahorita lo voy a poner De noche Porque dicen que la noche Es más agresivo Los zombies Vamos a ver si es cierto Zombie 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 Uuuu Corre 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 Ocupo un vehículo Ocupo un vehículo Ok Se me va a funcionar Viene un zombie corriendo Más por este lado Perfecto Y Corremos Corre 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 Uuuu Agarramos esto Perfecto Excelente Vamos a ver si podemos Acabar con estos zombies Vamos 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 Lo tenemos Lo tenemos Uuuu Bum Uuuu Uuuu No puede ser Salió volando Casi Siguiente No No Corre 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 Se acercan Se acercan Muchos Ya escucharon Vamos a reparar el vehículo Rápido 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 Los zombies Rápido No 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 Corre 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 Quítate Quítate Amigos Después de que pasara eso Ya conseguí esta motocicleta Vamos por aquí La voy a estacionar Perfecto Perfecto Vamos Vamos Que meternos Vamos a ver Que hay aquí adentro Vamos a ver de que se trata En esta ocasión A ver Creo que es un cine Ok 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 Uuuu Excelente Excelente No hay No hay sonido aquí adentro Y podemos cruzar todas las sillas Y todo What Que raro está esto Que extraño Pero Está bastante padre Creo que por aquí Podemos salir Oh Que acaba de suceder Auxilio Auxilio Ok Al parecer Pasó algo ahí Muy extraño Ahorita lo que vamos a ir a conseguir Es Con los Mediweater A ver si podemos hacer algo Vamos rápidamente Vamos 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 Y recuerden Siguieron en mis redes sociales Que van a estar apareciendo por aquí Igual Pueden dejar sus ideas aquí en los comentarios Agarramos nuestra motocicleta Y vámonos Vamos Ahora si a conseguir Más cosas Aquí tenemos nuestros vehículos Que acabamos de dejar Aquí hay otro grupo de sobrevivientes Que más Que más Que más tenemos por aquí Dame el reporte Por aquí tenemos Otra tienda A ver Vamos a ir a investigarla Siempre que ahí puedo pasar la noche Porque la verdad Puede que sea muy peligroso Ok Tenemos otro punto amarillo Vamos hasta allá Tenemos que conseguir Otro paquete Para poder sobrevivir En caso de que nos llegue a pasar Otra vez lo mismo Y otro paquete Para reparar vehículos Porque me lo acabo de gastar en este Entonces Si necesitamos un poco de todo Perfecto amigos Ya he conseguido Aquí acabar con estas personas Vamos por la caja Rápidamente Vamos La agarramos Perfecto 18 ítems Que es lo que les digo Estas cajas nos dan bastante recursos Y aparte Todos estos vehículos Los jeeps Funcionan bastante bien Pero me voy por mi moto Porque es un poco más veloz Este carro es muy bueno y todo Pero prefiero mi motocicleta Que me acabo de conseguir Y que me gaste un recurso Un kit de reparación En la motocicleta Entonces es mejor que me la lleve Y dejemos este Porque estos salen acá a ratito Y las motos No Fue muy difícil encontrar esa motocicleta Perfecto Nos subimos Y nos vamos a ir a quedar ya En este día Nos vamos a ir a quedar aquí Así que Para el siguiente episodio Déjenme sus ideas De que nos falta por hacer A donde tenemos que ir Que tenemos que conseguir Que nos falta Armas Lo que sea Déjenme sus ideas aquí en los comentarios Siempre estoy leyendo Y dándoles corazón A los primeros 100 que lleguen Así que sean veloces Según la entrada Es por esta zona Voy a tener que meter la motocicleta No importa Pasa nada Vamos Ya llegué Ya llegué Perfecto Perfecto Por aquí No Es que creo que aquí Es otra entrada Entonces sería bastante peligroso Miren Vamos a subir la moto Hasta acá arriba Sirve que por aquí Nadie puede entrar Perfecto Me bajo de la motocicleta Y vamos a colocar Algunas cosas Para nosotros Que nos ayuden Venir con los Mediwill Y conseguir todos estos recursos Nos ayudó bastante Conseguir esta casita de campaña Esa fogata Y esta puerta Y demás cosas Que nos van a estar ayudando bastante Miren todo lo que he conseguido Todo esto Todo esto He conseguido comida Agua De lo que sea Y coloqué esta puerta Que nos está ayudando Que los zombies no se metan Uy Uy me tocó Me tocó el zombie Hazte para acá Hazte para acá Hazte para acá De ahí los zombies ya no pueden entrar Nosotros podemos descansar aquí Y perfecto amigos Espero que les haya gustado este video No olviden compartirlo Dale like Suscribirse Sonos en este canal Seguirme en todas mis redes sociales Que van a estar apareciendo por aquí Y ya saben Déjenme sus ideas Y nos vemos Hasta un próximo video Bueno Nos vemos el lunes Con un nuevo video más Hasta la próxima